Los últimos cinco años han sido de completo calvario por las deficiencias en materia de servicios públicos en sindicaturas y comunidades del fuerte, señalan vecinos de la sindicatura de Mochicahui. Y es que a decir de Valentín Alberto Torres, en Mochicahui se carece de servicios públicos elementales, como la recolección de basura y el agua potable. El agua potable es otro problema que sigue sin resolverse. Aseguran que el recurso natural que reciben no es suficiente ni en calidad ni cantidad, condenan vecinos. Habitantes afectados condenan que la administración de la alcaldesa Nubia Ramos Carvajal esté por terminar y no hayan solucionado los problemas que más aquejan a la población de este municipio. Tienen la esperanza de que con las nuevas autoridades haya más sensibilidad y voluntad en mejorar los servicios públicos. Carla Beltrán, Meganoticias.